esto es el parque zorrilla esta es la zona donde se entra por lo general al camping del pan de azúcar dulce corazón del canto todo esto que vemos que hoy es un mar de agua allá vemos a lo lejos ahí es el bosque de robles donde se realiza la misa del dulce corazón del canto más cerca el rancho que identifica a la patria gaucha como vemos ya ha pasado la mitad y está llegando al techo todo esto es la zona del parque zorrilla una zona hermosísima donde vienen a acampar donde se entra hacia el camping donde había una callecita que se llevaba al camping hoy es una zona totalmente anegada por el agua hay vecinos ahora también donde hace escasamente dos horas el agua aún no llegaba hoy se están yendo del lugar así que bueno volvemos a repetir toda esta zona donde se hace el pan de azúcar dulce corazón del canto la zona del bosque de robles la zona de la de del camping pruebas de rienda y demás así está de esta manera así revista cero finaliza el recorrido por las zonas inundadas con el temporal de lluvia que anoche a partir de las 4 de la mañana golpeó sin cesar hasta alrededor de las 3 de la tarde de hoy la ciudad de pan de azúcar y todas sus cercanías